Pero el default nacional arrastró al default a los bonos nacionales de esas provincias y está ocasionando dificultades adicionales que no estaban previstas en el Pacto Federal al momento de suscribirse. Reconstrucción de la estructura tributaria y más aún de la administración tributaria. Está claro que el desorden tributario del último tiempo en la desesperación de lograr de alguna manera actividad económica, con los planes de competitividad, con la aplicación de reglas casi discrecionales, con los sistemas de pago a cuenta de un impuesto por otro impuesto, se volvió un galimatías que nadie alcanza a entender. Ahí sí, admiramos la templanza que va a tener que tener el Secretario de Hacienda y el Secretario de Ingresos Públicos que designe para tratar de deshilachar esta madeja. Integración comercial inteligente. Está claro que la negociación con Brasil tiene que plantearse en otros términos. Pero si nosotros pensamos que devaluando está solucionado el problema de competitividad en la Argentina, estamos totalmente equivocados. La Argentina tiene además del problema de competitividad de nuestros productores madereros que con un dólar 1 a 1 no podían exportar, con un dólar de 1 a 20 sí pueden. Tiene problemas de competitividad que no se resuelven ni con 300% de devaluación. Porque tenemos problemas de competencia que lo establecen los subsidios que los países europeos, la comunidad y que también Estados Unidos siguen aplicando a la agricultura. Que lo establecen las dificultades de colocar nuestras carnes, pero lo que es peor lo establecen las medidas arancelarias o pararancelarias que traban nuestras exportaciones. Entonces, devaluemos lo que devaluemos, 400%, seguimos sin poder exportar a Estados Unidos libremente jugo de limón, miel, carne, fruta, caños sin costura, planos de acero, toda una serie de cosas en las cuales somos líderes en calidad y en producción y sin embargo no vamos a poder entrar. Y entonces allí hay una tarea especial para la Cancillería Argentina. Tenemos que hacer atractiva la inversión interna y externa, necesitamos desesperadamente el ingreso de divisas para hacer sustentable el esquema económico y como hemos dicho para devolver los depósitos. Apoyo del sector productivo, auténtico y genuino apoyo del sector productivo. Y aquí, señor Presidente, creo que hay que evitar la experiencia de volver a tener un banade. A la Argentina le hace falta un vice que apoya a las empresas productivas, pero que las apoya en la exportación. Que utilice instrumentos que uno podría llamar post-keynesianos, como son los fondos de inversión, los fondos fiduciarios, que se han hecho y se han puesto en funcionamiento para apoyar producciones regionales, para sacar de dificultades a las pequeñas y medianas empresas. Y por eso, señor Presidente, también necesitamos fortalecer el sistema financiero. Y quiero dos minutos para entrar en un tema que es urticante porque se ha citado acá. Yo he escuchado muchas cosas ciertas. Es cierto que en el sistema financiero hay ladrones. Es cierto que ha habido quienes desde el sistema financiero han hecho fuga de capitales. Pero también se han escuchado macaneos extraordinarios sobre el sistema financiero. Los depósitos de los argentinos, en los bancos argentinos, no se han fugado al exterior. Están prestados a las empresas argentinas y al Estado argentino, ninguno de los cuales lo puede devolver. Y como no lo pueden devolver, hay dificultades gigantescas para que devuelvan los depósitos. Mucho más graves van a ser ahora, cuando hay un sistema para el cobro de créditos en dólares que nosotros hemos establecido, o vamos a establecer en esta ley para proteger a los deudores en dólares, y mucho más claro y más difícil va a ser porque ese sistema es distinto de la moneda en la cual se van a tener que devolver los depósitos. Los bancos que tenían créditos en dólares van a cobrar en pesos muchos de esos créditos porque así lo va a imponer la ley. Van a tener que devolver depósitos en dólares porque se va a respetar el capital y se va a respetar una tasa de interés que no será cualquiera, pero será la internacional. Y además, señor Presidente, cuando hablamos del subsidio que está establecido en la ley para recomponer la solvencia del sistema financiero sobre la base de los recursos a las exportaciones de petróleo, pensemos que 40% del sistema financiero son el Banco de la Nación, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Córdoba y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Allí está 80% de los préstamos a las pequeñas y medianas empresas del país. Cuando nosotros hablamos de reconstituir la solidez del sistema, hablamos de reconstituir la solidez del sistema financiero nacional. Y en primer lugar de esos bancos, porque si no, no hay salvación. No, para los que ya están en el stock de préstamo de estos bancos que hoy lo que tienen es la angustia de cómo se resoluciona la deuda. Para los que van a necesitar el crédito mañana, para eso hay que reconstituir la solidez de un sistema financiero, señor Presidente. Los programas sociales y la infraestructura. Los 5 ministros de Hacienda o de Economía de los principales estados argentinos, entre los cuales está la Provincia de Buenos Aires, está la Ciudad de Buenos Aires, está la Provincia de Santa Fe, está la Provincia de Córdoba, está la Provincia de Mendoza y algunos otros ministros de provincias chicas. Han venido discutiendo largamente en los últimos meses sobre la posibilidad de que la emisión de títulos que inexorablemente va a aparecer en manos del Estado Nacional, preferentemente apunte a los programas sociales y a poder aplicarse de alguna manera a pequeños planes de infraestructura que reconstituyan empleo antes que a gasto corriente. Es muy difícil saberlo porque es muy móvil la situación del Tesoro y es móvil desgraciadamente en los últimos tiempos hacia abajo por la caída de la recaudación, pero esto sería lo deseable. Señor Presidente, como lo dijera anoche el diputado Jesús Rodríguez, me voy a permitir leerlo porque me parece un excelente final que expresa nuestro punto de vista, este Congreso que está enfrentado a una de las más difíciles decisiones legislativas de los últimos tiempos, tiene que ser capaz de contribuir al sostenimiento de la institucionalidad argentina, de apoyar al gobierno y de diseñar una agenda más amplia que pueda dar respuesta al interrogante de cómo se hace para restablecer la paz en la Argentina. ¿Cómo se puede ser capaz de reconstituir el lazo de la solidaridad social? ¿Cómo podemos hacer desde el Congreso para afirmar la cohesión social en nuestro país? ¿Cómo construimos lo que según la percepción de nuestros ciudadanos nos falta que es ejemplaridad democrática? ¿Cómo afirmamos criterios que mejoren la competitividad de la Argentina y den viagrabilidad a las empresas nacionales? ¿Cómo logramos un Estado que además de solvencia fiscal y de austeridad pueda ser un Estado solidario y eficiente? En esa tarea, señor Presidente, tal como él lo dijo anoche, un partido que acaba de fracasar en el gobierno viene a tender la mano para tratar de ayudar a mejorar las condiciones de vida de la gente y para colaborar con el gobierno que hoy ha asumido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Senador. Con la expresión del Senador Baglini, han terminado los miembros informantes y se han cubierto los tiempos. Ahora corresponde el tiempo a los bloques políticos.